¡El Chavo! ¿De parte de quién? Mamita, a lo mejor con un vaso con agua se te quita, mami. ¡Mamá! ¡No te asuntes, hijo! ¡Soy yo los asuntes! ¡Hijo! ¡Kiko! ¡Kiko! ¿Pero dónde se habrá metido este muchacho? Mira que asustarse de esas tonterías. Buenas noches. ¿Qué me pasó? ¡Que se desmayó! ¡Uy! ¡Ahora todo el mundo se anda a desmayar! ¡Ay! ¡Ay, tesoro! Creo que era así de auto. ¡Aaah! ¡Mira! 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 Me dio la garrotera. Creo que otra vez me dio la garrotera. ¿Dónde conseguiste esa máscara? ¡Uy! La tengo desde hace mucho en mi casa. Pero mejor quítatela. No vaya a ser que me asuste y me vuelva a dar la garrotera. ¿Por qué no te asusté? ¡Pues claro que no! Acuérdate que el profesor Girafales nos dijo que no debe un asustarse con los fantasmas. Te dije que te quitaras la máscara. ¡Yo me lo asusté! ¡Pues avisa! Pero, pero, pero de todos modos no me asusté mucho. No, ahorita no. ¿Pero qué tal hace rato cuando te dije de los muertos que se salían de sus tumbas? ¡Tampoco para que veas! Porque no voy a creer eso de que los muertos se salgan de sus tumbas por abajo y te empiecen a jalar los pies. ¡Ay! ¡Ay! ¡La Yagana! ¿Qué? ¿Salió del suelo? ¡No! ¡No has sido! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué relajo! ¡Ya vamos de anoche! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero mi mami te quitó la máscara y ya no va a tener con que espantar! ¡Ajente! ¡Pues te equivocas porque conseguimos algo más mejor para espantar! ¡Sí! ¿Y tú? ¿Qué cosa? ¡Mira! ¡Pues te equivocas! 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 Gracias.